Música Viera que como cambio mucho mi vida Bastante porque pues Allá estaba yo Andaba yo triste Todo Decaído Y ahora que ya Me hicieron esto ustedes Gracias a mis hermanos Que vienen de allá Y vieron que He's getting emotional Just because he's so grateful For you guys And what you did for him He was saying that Before he received this house He was just struggling a lot He was super sad And not doing well in life And so after receiving This blessing from you guys He's just grateful beyond words And is so grateful That you guys took the time To come and give me this blessing Me creo contento Me sentí contento Y muy contento me sentí Porque estaba yo triste Pero ya pasando para acá Miré todo bonito Y todo bonito estaba Pues me sentí contento Y ya pues este Ahorita estoy bien Estoy bien Y gracias a ustedes A los hermanos Que vinieron Y todos Gracias a ellos Gracias a ellos Y gracias a Dios también Y gracias a mi padre Dios Y aquí a la hermana también La pastora también Que ella también estuvo Pues este Al tanto conmigo Sí Gracias a mi padre Dios Que nadie me ha dejado Y ella Siempre ha estado conmigo aquí Sí Y todos Y estoy contento con ustedes Estoy muy contento Sí Porque me han traído Mucho Y pues este Hacerme la bendición Que me dio Diosito Que usted lo mandó Sí Muchas gracias Sí Y gracias por todo Sí He was just He was expressing So much gratitude He said Thank you to you guys Thank you to the pastor Thank you to God Ultimately He said that He crossed from being Sad and being sorrowful Into being joyful And happy And so Just receiving this From you guys And being able to Come alongside you In community In building this house For him Has just been A huge life change And he's just Beyond grateful And just so happy Sí El hermano También El hermano El pastor El esposo De mi pastora También Sí Les doy las gracias Y gracias a todos Sí Porque también Ellos también Me ayudaron mucho A mí Sí Me ayudaron mucho Para Sí ¿Estuvo yendo a la iglesia? ¿Voy a la iglesia? Sí ¿Voy a la iglesia? Todavía sigo yendo Sí Casi Pero ahora pues ¿Con qué hacía? Así rindiendo Yo a veces Sí Pero voy a la iglesia Y Porque Estoy Me siento contento Y estoy agradecido Con ellos Estoy agradecido Con todos Con todos Estoy agradecido Con todo Con mi padre Dios Por verme Mandado a mi casa Mi cuarto Donde estoy ahorita Sí Yo me siento Muy contento Sí Gracias a mi padre Dios He just said Again Expressing so much Gratitude For the pastors And for you guys He wanted to You know He's still going To church He's growing In his faith And so Having this house For him Has just been A huge life change And a huge blessing And he's just Again Beyond grateful So much gratitude In this man's heart So thank you guys For what you've done For him Bye Por dos Tres años Más o menos Como tres años Sí Sí ¿Cómo es su relación Con él En su ministerio? Pues De pastora Oveja Y hermano En Cristo Y pues Bien Ha sido muy bien Ha sido fiel Sí A Dios Él ha sido fiel A Dios Muy bien So she said That she's known Him for about Three years now She said The relationship Is like A pastor Or a shepherd And a sheep So just Brother in Christ And she has Seen him Become very Faithful to God In the time That she's known Him And so It's a good Relationship In ministry Bueno A través Por esta casa Pues Hubo Un resultado Un producto Que se ya Que también Está en proceso Su casa Vea Este Nos pidió Lo apoyó Y Y Sí Sí Yeah So she's just Saying that Like With this house As people Were watching It being constructed They were coming To pastors And to Casas por Cristo Asking for support Asking for houses And asking for prayer And so It's just Helped Be a window Into Like a possibility For Delving into Faithful with God No 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 Estaban Su familia De él Pero Antes de que Le construyeran La casa Este Su hija Se casó Y se fue Y pues Él se quedó Solito Y pues La señora Dora Es la que Lo cuida Lo atiende Lo ve Es su vecina Pero ella Lo quiere Como papá Y lo cuida Y este No Más No So she's explaining That in this community In particular This house There has not Been any people Coming to her church Because of this house Specifically But she was talking About the relationship That she's developed With the person Who does live here His daughter Got married And moved away And so then He was here alone And so now He has a caretaker Who loves him Like a father And so just Seeing the relationship That has developed Between them And between Him and their pastors Are just It's just a good Relationship And a good Outpouring Of Christ Into his life To be continued... To be continued... To be continued... Gracias por ver el video.